José Rosales y sus J y J, para ti, Perú viene Y ahora, vamos a bailar mi gente, alegría y amor Para ti, para el hospital, somos los J y J Uh, alegría, alegría y amor Y para el profesor, Freddy Rosales, reto Y para nuestra amiga, Gaby Calderón Lavalle Mi corazón está sufriendo por culpa de De esa mujer que no me supo responder Mi corazón está sufriendo por culpa de De esa mujer que no me supo responder Alegría y amor Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Y ahora, bailando y gozando, Miquel Con las palmitas arriba, las palmitas arriba Eso, eso Para ti, Tupes, somos los J y J Con José Rosales Y para Vídeo Sergi ¡Voy! Y para Raúl Figueroa Ahí arriba Un abrazo ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy ¡Qué rico! Mi corazón está sufriendo todo el culpable De esa mujer que no me supo corresponder Mi corazón está sufriendo todo el culpable De esa mujer que no me supo corresponder ¡Eh! Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Para Genaro Rosales La gente que a veces lagarto ¡Oye! Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Y ahora bailando y gozando con la palma hacia arriba La palma hacia arriba ¡Eso! ¡Eso! Y que te gozadora Alegría, alegría y amor Y estas son las canciones de mi fiesta ¡Eso! Otra vez Y ahora bailando ¡Eso! Y ahora bailando Valorar Ay amor Ay amor Sobre Porque me distes mi cariño Nunca subiste Valorar Ay amor La atracción que no me hiciste La estás pagando Te volviste de mi amor y mi cariño Por hoy sincero Vayas donde vayas Tu nunca serás feliz Tu castigo será ver y ver feliz Muy feliz Y las palmas Y las palmitas arriba Y las palmitas arriba Báilalo Básalo mi gente Ay, ay Y ahora El escritorio Bueno, tú se lo sabes En tus treinta y dos años de vida artística En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero Maldito lapicero Maldito lapicero Fueron los testigos de mi gran amor Maldito lapicero Maldito lapicero Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A Dios le decía ya no volveré Y en el firmamento yo le diré adiós A Dios le decía ya no volveré Y en el firmamento yo le diré adiós Y en el firmamento yo le diré adiós Vamos bailando Y quedamos ahora del Perú ¡Ay no más! ¡Qué bonito!